Soy la Primer Teniente Jaila Leal, Jefe de Comunicación Social de Fuerza Aérea Argentina. En esta oportunidad estamos acá en el Obelisco, en la Plaza de la República, con el lanzamiento oficial de lo que va a ser nuestro Festival Aéreo Argentina Vuela. La Fuerza Aérea en su 102 aniversario abre las puertas de la Base Aérea Militar Morón a toda la comunidad. Los días 9 y 10 de agosto, de 11 de la mañana a 17 horas, van a poder disfrutar de aviones de combate, aviones del ámbito civil, muestras aéreas, aviones acrobáticos, globos aerostáticos y muchas sorpresas más teniendo en cuenta que va a ser un fin de semana especialmente dedicado a la familia. El día viernes vamos a hacer la inauguración oficial del monumento recuperado de Jorge Newbery en el centenario de su natalicio, así que es un evento mucho más que importante para nosotros como institución y por supuesto que la invitación es a toda la familia, a todos los fanáticos de la aviación. Los esperamos con mucho gusto en Morón este fin de semana. Cuando la Presidenta de la Nación le pidió al Ministro Rossi que comience su gestión, le pidió específicamente que busque tender puentes de comunicación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Nosotros pensamos que todas estas actividades de puertas abiertas, estas posibilidades donde la sociedad conoce el trabajo de la Fuerza, en este caso de la Fuerza Aérea, pero de todas las Fuerzas Armadas, ayuda justamente a eso, ayuda a conocer el trabajo de la industria para la defensa, el trabajo que se hace de educación, de adiestramiento y de alistamiento de cada una de las fuerzas, ayuda también a conocer el despliegue territorial. Para nosotros es fundamental que la sociedad conozca lo que se hace en la órbita de la defensa y pensamos que estas actividades planificadas por la Fuerza Aérea contribuyen en este sentido. La Fuerza Aérea somos un conjunto de hombres y mujeres que amamos volar, todo lo que está relacionado con el vuelo, y con un profundo amor y responsabilidad, compromiso con la patria. De hecho, el lema de nuestros 100 años de existencia, que fue en el año 2012, fue nuestra historia, un compromiso permanente con la patria. El hecho que queremos acercarnos a la comunidad a través, unidos con la aviación civil, porque entre la aviación civil y la aviación militar es la que formamos el poder aéreo nacional. Entonces, ambos juntos vamos a estar presentes en la base de Morón, con exhibiciones aéreas de aviones militares, aviones civiles, aviones acrobáticos, paracaidismo, actividades, concurso para los chicos, y bueno, diversos eventos que están planificados para todos esos días. ¡Gracias!